Caminando con mi novia Calmarla envidiaba y con sus olas la acariciaba Y a nadar la invitaba y al fondo se la llevó Ella gritándome que me quería y llorando se la llevó Con sus olas la calmaba, ella gritaba y llorándome quedé A la orilla de la mar a ver si un día me la devuelve Porque ella me quería y llorándome quedé Al lado de una palmera borracha Tu sol me acariciaba y con la brisa del mar Yo me emborrachaba para verla un día más Y que me la devuelva porque yo aún la quiero Hasta que un día en ti la broma como espuma apareció Convertida en sirena y ella me sonreía Y con sus olas la estremecía y con sus manos a Dios me decía No sé si era un sueño o una fantasía Y yo gritándole que la quería Ya sigo esperándola Porque aún la amo todavía Caminando con mi novia Jugueteando con la arena Dibujando estrellas tan hermosas como ella Hasta el mar la envidiaba y con sus olas la acariciaba Y a nadar la invitaba y al fondo se la llevó Ella gritándome que me quería y llorando se la llevó Con sus olas la calma bella gritaba y llorando me quedé A la orilla de la mar a ver si un día me la devuelve Porque ella me quería y llorando me quedé Al lado de una palmera borracha Tu sol me acariciaba y con la brisa del mar Y yo me emborrachaba Para verla un día más Y que me la devuelva Porque yo aún la quiero hasta que un día Entre la bruma como espuma apareció Convertida en sirena y ella me sonreía Y con sus olas la estremecía Y con sus manos a Dios me decía No sé si era un sueño o una fantasía Y yo gritándole que la quería Y aún sigo esperándola Porque aún la amo todavía